¡Gracias! 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 Exactamente ¿Lo que pasa es que aquí existe el Coyote? Que es un interprofesional ¿Qué pasa? El Coyote te mata dentro de la ría de este existe un balú, y en el balú tienen que ser un ingeniero, no se, yo creo que se podría sentir ofendido el río de este tipo logró un montón de cosas y hay involucración alta, consecución de consecución de... ¡Bien! 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 Amor mío, tu Dios mío, nos ha de guardar, y se ha de guardar mi amor, no es la ilusión, que soy la gloria de tu intimidad, no hace falta decir que me quieres, no me puedo hacer una boca con esa vida, y en una vez, no voy a dormir, nunca, me he vivido jamás, cuanta envidia será despertar, cuantos ojos no van a mirar, la alegría de toda mi sombra, no me pido pasar en la intimidad, olvidar decir que me quieres, con toda la fuerza que el alma me da, quien lo amado, que no diga nunca, que vivió jamás, que vivió jamás, que vivió jamás. La alegría se va a despertar, cuantos ojos no van a mirar, la alegría de toda mi sombra, prefiero pasarla, que era la intimidad, que era la intimidad, olvidar decir que me quieres, con todo lo más loco, que vivió jamás, que vivió jamás, que vivió jamás. Bien, i i i ¿Podemos tomar?